La Cámara de Comercio de Lima es una gran institución. Tenemos más de 15.000 asociados, 15 gremios, 11 comisiones y vamos por más. Como toda institución líder, estamos buscando siempre que mejorar los esquemas de seguridad de nuestros sistemas, de nuestros procesos. Estamos implementando ya todo el tema de lo que es arbitraje. Entonces la gente, el público general, podrá ingresar y verlo, pero en una cadena blockchain con toda seguridad y con, por supuesto, con la garantía de la Cámara. Hemos empezado con un documento que se llama el CUR, certificado que permite a las personas que van a solicitar algún crédito poder obtenerlos en base a este certificado de no adeudo. La hemos solucionado aplicando la tecnología blockchain, en la cual Everest nos ha ayudado con esta tecnología, ya que es una tecnología que es infalsificable, es distribuida. Esta red blockchain está utilizando la red blockchain, que es una red regional donde están participando diversas instituciones en general en Latinoamérica. Es una red propulsada por el BID, por Everest y diversas empresas a nivel tecnológico. De hecho, desde el BID a LAB estamos muy orgullosos de poder haber desarrollado este proyecto junto con la Cámara de Comercio. Agradezco a Yolanda Torredani justamente porque ella ha liderado y empoderado el proyecto desde el principio, en donde creemos que es el inicio de cómo las empresas pueden tener una identidad digital en blockchain y pueden comenzar a recibir este tipo de credenciales verificables para que sea muy fácil de intercambiar y verificar usando la tecnología blockchain. Este es el cuadro comparativo del uso de plataforma blockchain en la Cámara de Comercio de Lima. Antes de blockchain, forma física, papel membretado, sello manual, se puede falsificar. Ahora con blockchain, inmutable, verificación en tiempo real, evita el fraude, intercambio de información confiable. La Cámara de Comercio de Lima usa la solución de identidad digital K-Trust de Everest con la tecnología blockchain. Gracias al uso de esa tecnología, los certificados únicos de registro de la Cámara de Comercio son 100% confiables y su verificación es fácil y segura. La Cámara de Comercio es miembro de la red blockchain, llamada LaChain, junto con muchas más entidades privadas y públicas de Latinoamérica.